Pero el tema Cueva es probablemente el primer tema que la regla va a tener que asumir para tomar una decisión. Claro, porque va a saber que se va a dar ahorita. Por eso digo, ante la reciente salida oficial ya de Andrade, ¿no será esa una situación que lleve a que Cueva, que no se iba a quedar, termine quedándose? Yo sospecho, sospecho que sí. Sospecho que sí. Probablemente en condiciones muy distintas a las actuales. Seguro, seguro. No tendría ningún sentido y no creo que en Alianza lo acepten. No, no, no. Que sin haber demostrado futbolísticamente argumentos para que se le renueve, renueve por la misma cantidad de dinero, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! No habla tanto de lo que es el deporte en sí, ¿no? Habla más de su calidad humana, si quieres, ¿no? Y eso es tal vez lo que hace falta, ¿no? Es que hoy en día, en todo aspecto de la vida, en particular en el fútbol, las habilidades blancas hoy día son... Esenciales. Son esenciales. O sea, el manejo de los vestuarios, el manejo de los egos, el manejo de gente que en muchos casos, por eso yo hablaba de lo variado que es el plantel de Alianza, o sea, los objetivos en la carrera de Jairo Conchi y de Brian Reina son totalmente distintos a los de Cueva y los de Zambrano. Entonces, tú tienes que lograr que dos tipos de futbolistas que están en momentos tan distintos de su vida, o el de Hernán Barcos o el de los chicos que debutaron el otro día, todos terminen jugando por el mismo objetivo, aun cuando los momentos lo agradeces. En Alianza y en cualquier plantel, esto lo pongo de ejemplo de Alianza porque estamos hablando puntualmente de Alianza, pero esa es la parte que el entrenador tiene tan complicada, ¿no? ¿Cómo amalgamar todo eso que está pasando? Y con toda esta crisis que ha habido de lesiones, lo que se dice, lo que no se dice, ahí hay una parte muy interesante y un reto muy fuerte para el técnico que llegara. Es un plantel que el año pasado, por ejemplo, cuando sale Gustos, en teoría Alianza ya estaba, ya había tirado la toalla y se juntaron, con Chicho se unieron y Chicho fue muy hábil para saber manejar eso y fue imparable. Alianza salió campeón ganando todo lo que le quedaba por jugar. Si lo repiten ahora, volverán a ganar el título. Creo que tiene un feature bastante complicado, pero... Pero era el mejor plantel del fútbol peruano hace nada y solamente perdió Andrade. Me pregunto si la ida de Andrade abre, no sé si la puerta o la ventana para que, por ejemplo, la renovación de Cueva o no. Alianza besó, porque al irse Andrade... En teoría sí, ¿no? Y ausente ya la bandeira, lo que parecía condenado a terminar en este mes de agosto, de repente no termina. A veces las cosas, cuando parece que terminan, recién comienzan. Pregunto, no sé, ¿Alianza? Yo creo que a la regla no le van a decir, oye, tal jugador tuvo tantos problemas. Lo que le van a decir es, a este le quedan 20 días de contrato. En 20 días necesitamos tomar una decisión. Pregunto, aparte, la regla conoce quién es Cueva, o sea, lo ha visto jugar, no. Evidentemente, o sea, para decir, ¿qué? ¿Este se va? Va a preguntarse, ¿no? ¿Qué? ¿Me estás contando que este que está acá? Bueno, ya lo debes saber, obviamente, ¿no? Ahora, Cueva jugó 90 minutos, se lo trae en Trujillo. Sí, ya sé. Es más, hizo su partido más decente desde que juega en Alianza. Y terminó capitán. La cinta terminó el partido de Alianza con Cueva de capitán. Ni brilló, ni se destacó especialmente, pero hizo un partido decente. No sé. O sea, un partido desde el esfuerzo, hasta se peleó. O sea, hasta con ese cambio arriba en materia de esfuerzo, ¿no? Y jugó casi... Es un partido decente. Y jugó casi de extremo, ¿no? Una especie de extremo disimulado. Y ese desorden que fue Alianza ese día jugó de extremo y por el medio. Por el medio y de extremo. Pero en la jugada del penal, por ejemplo, que el cambio al lado de Jairo lo agarra extremo por izquierda, entrando y la baja de cabeza, ¿no? Sí. Pero el tema Cueva es probablemente el primer tema que la regla va a tener que asumir para tomar una decisión. Claro, porque va a saber que se va ahorita. Por eso digo, ante la reciente salida oficial ya de Andrade, ¿no será esa una situación que lleve a que Cueva, que no se iba a quedar, termine quedándose? Yo sospecho, sospecho que sí. Sospecho que sí. Probablemente en condiciones muy distintas a las actuales, ¿no? Seguro, seguro. No tendría ningún sentido, y no creo que en Alianza lo acepten, que sin haber demostrado futbolísticamente argumentos para que se le renueve, renueve por la misma cantidad de dinero, ¿no? Son momentos muy distintos. No, olvídate, claro, olvídate. Pero creo que la urgencia, sí, como dice Pedro, creo que la urgencia y el momento sin la bandera, sin Andrade... La bandera también se fue, perdón. ...podría determinar la decisión, porque en estos meses, futbolísticamente, él no ha sustentado una renovación. Pero, pero, cambiaron dos cosas. Cambió el contexto, o sea, la ausencia de dos compañeros del equipo, y cambió el momento del equipo. Llega un nuevo técnico, se sabe que los técnicos buenos, y la realidad lo es, suelen tener resultados medio rápidos, ¿no? Sobre todo si tienen plantel. Si tienen plantel. A mí me parece que eso le habría una ventana hoy día para acomodar las cosas y no prescindir de él cuando las rectas finales sean importantes. Me parecería, ¿no? Más que afirmar, lo pregunto, en realidad. ¿No? Hace tres semanas te decía que no hay manera, pero hace tres semanas estaba Chicho, estaba La Bandeira y estaba Andrade. Si ya estuviesen segurísimos en alianza de lo que van a hacer, lo hubiese dicho, a venida le preguntaron en conferencia. Si no me equivoco, desvió la pregunta. Le preguntaron por Cueva. Ah, claro. Y no hubo una respuesta, ¿no? Fue como... Fue como... Sí, eludió la pregunta. Pero es que... El fútbol es muy cambiante. El fútbol, lo que en una semana no sirve, en la siguiente semana se volvió imprescindible. Y la siguiente semana volvió a no servir. Entonces, en una decisión... O sea, porque no es que el club ahora esté diciendo oye, mándenmelo a... Lo estoy esperando acá el primero de septiembre, no me lo dejan de mandar, ¿ah? No. Seguramente Cueva es un jugador que todavía tiene mercado y alguien más lo puede amar. Pero aparentemente, de lo que uno más o menos maneja información, la primera opción es alianza. Entonces, alianza tiene un poco la sartén por el mango, ¿sabes? Y se puede tomar el tiempo que se quiera tomar para tomar la decisión. Es como decir, es como haberle dicho antes, ¿no? Antes te hemos ofrecido un gran contrato, hoy te ofrecemos un buen contrato y la oportunidad... de lavarte la cara. Y además de continuar vigente para una eliminatoria que comienza justamente el día que acabas el contrato. Y lo van a convocar a Juan. ¡Gracias!